Cuando pensamos en Suiza, pensamos en los Alpes. Pero la vida en Suiza se centra en sus llanuras. Allí están sus ciudades más importantes, como Berna, Ginebra, Basilea o Zurich. Y raras veces pensamos en sus maravillosos pueblos medievales, como Gruyers. A Gruyers se puede ir en tren. Si vais a coger el Panoramic Express podéis bajar en Montbobon y acercaros. No está lejos y merece la pena. Si el nombre os suena, es por su famoso queso, el Gruyers. Al lado de la estación, se puede visitar la Maison du Gruyers, donde podéis comprarlo y ver cómo se elabora. El pueblo medieval es uno de los más bonitos de Suiza y está coronado por su castillo. Las casas muestran por dónde iban las murallas, hoy prácticamente desaparecidas. Desde el castillo se domina la comarca, de las montañas del Peí de Heno, a la llanura en dirección a Friburg. Esta tierra estuvo habitada desde la prehistoria, y en Epany, a los pies del castillo, se encontraron tumbas de unos mil años antes de Cristo. El castillo, construido por los condes de Gruyers en el siglo XIII, es uno de los más icónicos de Suiza. Se construyó siguiendo el estilo de Saboya. En el siglo XVI, el último de los condes se declaró en bancarrota y los cantones de Berna y Friburg, principales acreedores, se repartieron sus propiedades. El castillo pasó a ser residencia de los bailíos enviados por Friburg. Gruyers es también famosa por sus museos. Uno está en el castillo, y otro, dedicado al arte religioso budista del Tíbet. Está en una antigua capilla cristiana. Pero el más visitado y conocido de todos es el dedicado a H. R. Gigue, famoso diseñador suizo cuyo trabajo más famoso fue para la película Alien, el octavo pasajero. El aspecto del xenomorfo y la tecnología extraterrestre fueron obra suya. Otro edificio destacado es la iglesia. Es mucho más moderna que el castillo y data del siglo XIX. La torre es más antigua, del XVII, y sobrevivió a un incendio que destruyó el resto del templo. Personalmente, la calle principal de Gruyers es mi lugar favorito del pueblo, con esos cafés y esa preciosa arquitectura. Aunque se hable de pueblo medieval, no queda casi nada de aquella época. Sin embargo, sigue transportándonos al pasado. Y así terminamos la ruta de hoy. Si os ha gustado, os espero en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.